Mi amor, te quiero mucho. Yo te quiero también. Te escribí una canción para decirte cómo me siento en mi corazón. Ay, qué romántico. Mi amor, te adoro. Siempre con ti. Amor. Cuando estamos, estamos en cama, haciendo él, el amor. Y ahora estoy en paraíso, dentro de tu calor. Cuando no, lo quiero sucio, llega la, la que no sabe comerlo. Comarlo duro, sabes que aquí te amo. Y tu mamá también. Y tu mamá también. Porque le gusta comer en el culo. Sucio. Y tu mamá también. Y tu mamá también. Porque le gusta comer todo mi amor. Le gusta el sabor. Le gusta el sabor. Tu mamá, mi mamá contigo, me dedo. Tu mamá, mi mamá contigo, me dedo. Tu mamá, mi mamá contigo, me dedo. Tu mamá, mi mamá contigo, con la hija y su madre, soy feliz de imbuna, ¿sabes? Pero no entiendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué mi mamá? Es que mi hija, como te digo, tu mamá me lengua el culo y traga mis mecos, y tú no. ¿Qué, qué? Quería. Mi vida. Juntos por siempre. Pinche cochino marrano. Y tu mamá también. Y tu mamá también. Porque le gusta comer en el culo sucio. Y tu mamá también. Y tu mamá también. Porque le gusta comer todo mi amor. Le gusta el sabor. Le gusta el sabor. Tu mamá, mi mamá contigo, me dedo. 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 Con la hija y su madre, soy feliz de imbuna, ¿sabes? Oh. 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 Gracias.